Auditivos. Es aquella parte del grupo a la que usted le está dirigiendo su presentación, pero que casi no lo miran. Ellos van a estar más atentos a cada palabra de la que usted dice, a su volumen, a su timbre de voz, a su tono de voz. Ellos aprenderán de esa forma, cómo usted está hablando. No estarán muy pendientes casi de su imagen.